el fracaso del año revelan que final de la academia no pudo ganarle en rating a la casa de los famosos tv azteca ni siquiera le pudo ganar a un programa lleno de repeticiones y momentos reciclados así quedó el rating de ambos programas el domingo 6 de octubre el plan de tv azteca era ganarle a televisa con una temporada más de la academia pero no le salió nada bien a pesar de que productores críticos y participantes aludían al arte y buenos valores la gente se inclinó por la casa de los famosos méxico es evidente que esto es un fracaso para la televisora del ajusco pero te gustaría saber por cuánto te traemos las cifras de pues bueno toda esta apabullante diferencia en cuanto a realities aunque antes de llegar a las cifras de audiencia de la final de la academia y cómo se perdió contra un programa de puras grabaciones era bueno dimensionar qué tanto alcance puede tener un reality show en horario nocturno en domingo según los datos de la producción o uno de la produ cuenta dedicada al análisis de rating la gala final de la casa de los famosos méxico que fue el 29 de septiembre tuvo un total de 5 millones 50 mil televidentes el show de televisa pues bueno intentó igualar esta cifra en un concierto número 12 pero fracasó estrepitosamente entonces cuánto rating tuvo la final de la academia 24 cifras reveladas por la misma cuenta revelaron que el show de este domingo 6 de octubre sumó 1.52 millones de televidentes se quedaron a 4 millones de personas de diferencia de sus competidores directos en el mismo magno evento y lo peor que esa cifra tampoco le bastó para ganarle al reencuentro de la casa de famosos méxico la cual tuvo ciertos de miles de diferencia televisa decidió cerrar con broche de oro la segunda temporada de su reality estrella fue por eso que anuncian un capítulo especial para el domingo 6 de octubre en ese todo los habitantes de mar y tierra a excepción de sabina musier y edad marcelo se reunieron y compitieron por distintos premios que recordaban los mejores momentos de la temporada mejor beso mejor galán más fashionista etcétera y pues bueno muchas personas decidieron dejar de ver este capítulo debido a las polémicas y la dinámica del show pero no todas se lo perdieron los fans más recalcitrantes estuvieron pendientes y gracias a ellos televisión sumó un rating de 1.69 millones de televidentes este domingo con eso superaron en 200 mil personas y evidenciaron el fracaso de la academia y de tv azteca así que pues bueno no hubo por donde pudiera competir la academia con la de que la academia al final pudiera vencer a las casas famosas méxico y al final con pobres repeticiones tampoco pudieron pero bueno en fin hasta aquí el vídeo del día de hoy recuerda que está el pendiente de más información no olvides dejarme tu poderoso like comentar compartir suscribirte yo soy carlos cohen nos vemos la próxima